Y seguimos al ritmo de la húngara Me le llevé el cine, me le llevé el baile Me saco una feria y luego se me ha hecho Es que era una húngara, lángara, médiga y sípida Perpida, móndriga, lángara, pésima, lúcida, pecora, lástima, lástima, feriada que me bajó Es que era una húngara, lángara, médiga y sípida, perfida, móndriga, lángara, pésima, lúcida, pecora, lástima, lástima, feriada que me bajó Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo otra cosa y yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me saqué a una feria y luego se amarelló Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, perfida, mondriga, lángara, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, pelea la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, perfida, mondriga, lángara, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, pelea la que me bajó ¡Huy!